Con la presencia de 11 concejales en la sala de la presencia con aviso del concejal Hernán Agastieto damos inicio a esta sesión extraordinaria. Invito al concejal Diego Bertone de Salva Vendera Nacional. Gracias. 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 Juntos de entrada 4.1 del Departamento Ejecutivo 4.1.1, expediente número 264 barra 21, presupuesto de gasto y cálculo de recursos del ejercicio 2022. 4.2 del bloque con los países y superar recursos 4.2.1, expediente número 9 barra 22. Proyecto de resolución, consultar a posibles áreas independientes para instaurar en acceso a estructura legal y para la protección del lugar del descrito. 4.2.2, expediente número 10 barra 22, proyecto de ordenanza creando programa de becas deportivas maternas. 4.2.3, expediente 11 barra 22, proyecto de ordenanza creando comisión distrital asesorada para bienestar animal. 4.3 del bloque con los países y superar recursos de todo. 4.3.1, expediente número 1 barra 22, proyecto de resolución, solicita el Departamento Ejecutivo, implementa un programa de restauración y mantenimiento de calles de tierra en el distrito. 4.2.2, expediente número 2 barra 22, proyecto de resolución, solicita el Departamento Ejecutivo, diseñe y se línea en la traza de una plaza con un juego municipal. 4.3, expediente número 3 barra 22, proyecto de resolución, solicita el Departamento Ejecutivo, gestione ante las empresas de servicios el relevamiento de postes y cableadas. 4.3.4, expediente número 4 barra 22, proyecto de resolución, solicita el Departamento Ejecutivo, analiza su colocación de reducción de velocidad, se establece el pulgar a la patina parísima. 4.3.4, expediente número 5 barra 22, proyecto de resolución, solicita el Departamento Ejecutivo, implementa la recolección de residuos diaria y limpieza de inspección del contenedor. 4.3.6, expediente número 6 barra 22, proyecto de resolución, solicita el Departamento Ejecutivo, admite los medios para que el predio del Autocamping de la Marisol se limpie y desmalice. 4.3.7, expediente número 7 barra 22, minuta de comunicación, solicita, informa el Departamento Ejecutivo, requerido a desabes pluviales en la ciudad de Coronel Torrego. 4.3.8, expediente número 8 barra 22, proyecta la resolución, solicita la cooperativa eléctrica de Coronel Torrego, 4.3.7, expediente número 8 barra 22, análisis, analista mundial, medias de pagos de distancia. Artículo 2. Comuníquete al Departamento Ejecutivo, demanda corresponda desde registro oficial y oportunamente archívese. Para la presidencia, 4 de enero de 2022, firma Alejandro Gabriel Soltano, presidente del Honorable Constitución de Lebrante, registrado bajo el número 1 barra 22. Punto 1.1, punto 1 de convocatoria, punto 1, declarar si están dadas condiciones de interés público y urgencia para convojar sesiones extraordinarias conforme lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Está en consideración? Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 2, correspondencia. Punto 2.1, lectura de la correspondencia recibida. Por secretaría, se da lectura. Nota del señor Ricardo José Pérez, fecha de guía de 3 enero de 2022. Me dirijo usted a fin de solicitar el cuerpo deliberativo, renueve la autorización que se matemó mediante ordenanza número 3.900 sesiones 3 barra 20, para la venta ambulante mediante carro, debido a que la misma culmina su urgencia el día 20 de febrero de 2022. Es mi actividad comercial habituales de creación, donde vengo cumpliendo con todos los requisitos propios para garantizar el producto final. Específicamente comercializo en espacios públicos de distrito, productos procesados a base cármica, hamburguesas, hamburguesas, salchichas, choritos, colocinas y bebidas, jugo, procesos, agua, bebidas sin alcohol, sin fraccionar, con once de papa. En esta oportunidad solicito que el permiso de venta mediante carro se adicione la autorización para utilizar un paseo que permita extremar garantías en la higiene de las producciones puestas por la venta. Quiero a su disposición, esperando una respuesta favorablemente de dicción, firma Ricardo José Pérez, que ha expresado su número de documento. Por lo consensuado de labor parlamentaria y dado que la ordenanza que le posibilita la venta está vigente hasta el 20 de febrero, se pasa a comisiones de interpretación, petición y reglamento de economía. ¿Esta consideración? Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 3. Dictámenes de comisiones. Punto 3. 1. De interpretación, petición y reglamento. Presupuesto de asiento. Punto 3. 1. 1. Expediente número 045-21. Proyecto de ordenanza aceptando oferta y citación pública número 10-2021, referida a adquisición de lotes. Un integrante de las comisiones interviniente de la lectura. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la secretaria con el dedo. Gracias. De las comisiones de interpretación, petición y reglamento, presupuesto y asiento. Expediente número 245-21. Esto. Que mediante ordenanza número 4.163-21, se autoriza a llamar a licitación pública a poner objeto de enajenar 100 mil muertos de propiedad de esta municipalidad. Y considerando que con fecha 4 de noviembre del 2020 año, se dicta el decreto número 2656, disponiendo el llamado autorizado por la ordenanza antes citada. Que la oficina de compras ha informado que con fecha 25 de noviembre se realizó la partida de los sobres. Y asimismo, informa que fueron presentadas una sola oferta para la adquisición de los lotes identificados en el pliego de bases y condiciones con incisos 1, 2, 4, 5 y 6. Que para el lote 3 se recibieron dos ofertas, siendo la más alta por un monto de 3 millones de pesos, mientras que el lote 7 ha resultado bacana. Que corresponde en consecuencia, en el marco del artículo 155 de la ley orgánica municipal, elevar las presentes actuaciones al honorario concepto del liberante, en virtud de haberse recibido una única oferta para los antes citados. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente, someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. La autorización C, el Departamento Ejecutivo Municipal, ha aceptado las ofertas formuladas a la licenciación pública número 10, barra 2021, para la adquisición de lotes de terrenos según el siguiente detalle. Lote 1. Circunscripción 17. Sección A. Manzana 79 A. Pasera 5. Partida número 28.753 de Coronel Torrego. Andrea, Leticia y Llega, con un monto de pesos 1.400.000, pagaderos en 36 cotas mensuales iguales consecutivas. Lote 2. Circunscripción 17. Sección A. Chacra 67. Parcela 5. Partida número 4.588 de Coronel Torrego. Nala de Echeverría, con un monto de pesos 3.106.800, pagaderos en 36 cotas mensuales iguales consecutivas. Lote 4. Circunscripción 17. Sección A. Chacra 67. Parcela 5. Partida número 27.606 de Coronel Torrego. Camila Echeverría, con un monto de pesos 2.539.800, pagaderos en 36 cotas mensuales iguales y consecutivas. Lote 5. Circunscripción 13. Sección A. Anzana 19. Parcela 14. Partida 4.517 de Oriente. Germán David Hernández, con un monto de pesos 900.000, pagaderos en 36 cotas mensuales iguales y consecutivas. Lote 6. Circunscripción 5. Novena. Sección A. Anzana 31. Parcela 1. Partida número 11.297 de Perdido. Gustavo Ariel Pérez Raga, con un monto de pesos 700.000, pagaderos en 36 cotas mensuales iguales y consecutivas. Artículo 2. Artículo 2. Determínese que la dirección de asesoría legal redactará el proyecto de compra-venta, de acuerdo a lo estipulado en el anexo de la presente, para la adjudicación de los lotes identificados como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, según la ordenanza número 4.163, barra 21. Artículo 3. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, desea registro oficial y oportunamente a Chívese. Sala de Comisiones, 3 de enero de 2022. Señor Presidente, este cuerpo ha tenido la responsabilidad a través de una ordenanza de autorizar el llamado a la licitación pública para la venta de 7 lotes propiedad del municipio de Borneo Borrego, en una clara intención por parte del Intendente Municipal, de intentar dar un municipio de licitación. Sabemos que no es suficiente y no alcanza para todas las demandas que hay, pero al menos es una ayuda a través de la CUAR, en la venta de estos 7 lotes que salen en la licitación, 6 fueron licitados, uno de ellos, el lote 3, recibiendo 2 ofertas, aceptada la oferta mayor por 3 millones de pesos, y los otros 5 lotes, al ser mi oferta, corresponde, como dice la ley de Borrego Municipal, para su aprobación definitiva que vuelva a pasar por este Consejo Deliberante. Es por eso que desde este bloque acompañamos y vamos a aprobar este proyecto de ordenanza, porque estamos totalmente de acuerdo, que consiste en un principio de solución para 6 familias del distrito, porque estos lotes, digo el distrito porque eran 4 originalmente en la ciudad cabecera, en el perdido y en el oriente. Y bueno, el municipio, que a través del esfuerzo de muchos años y por una política de Estado ha adquirido tierras, que cuentan con más de 300 lotes, de los cuales cuentan con sus papeles en regla, y con muchos de ellos, con los servicios disponibles, tomó la decisión el intendente de sacar a estas 7 lotes, de los cuales 6 fueron adquiridos. Sabemos que todo es un principio, poesía y solución para 6 familias, con mucho esfuerzo, que merecen, como todo el mundo, ser poseedor de una casa. Quizás el municipio de Dorrego, una vez más, hace esfuerzo, saca venta en cuotas, 36 cuotas, en un contexto de inflación, sin intereses, con financiación, vecinos que con mucho esfuerzo logran llegar a esta situación de poder adquirir un lote, para después continuar la tarea de poder hacer una casa. Nosotros estamos realmente muy orgullosos de que se haya tomado la decisión de hacer esto. Sabemos que no es la solución definitiva. Conocemos perfectamente la necesidad de vivienda del distrito, que es muy superior, pero bueno, entendemos que al menos es un aporte. Es un principio de solución para algunas familias del distrito. Así que bueno, por esta razón, en que desde este bloque vamos a solicitar la aprobación de este proyecto de violencia. Pido de agradecer, presidente. Pido la palabra a la presidenta de la calle. Gracias. Bueno, nosotros desde este bloque no vamos a acompañar este proyecto de ordenanza, tal como lo manifestamos en su oportunidad, y nosotros nos opusimos a la venta de esos lotes. Entonces, nuestro fundamento radicaba en que los ritmos debían hacerse tendientes a planes sociales y no así identificados. Consideramos que el municipio no puede actuar prácticamente como una inmobiliaria. Y bueno, dimos nuestros fundamentos. Entendemos que existen muchas operatorias sociales en donde esos siete podrían estar incluidos y se siga adelante. Nosotros, en concordancia y siendo razonables con nuestro pensamiento y nuestra conducta, es que tampoco acompañamos la aprobación de esta licitación. Sin perjuicio de que también dentro de la misma observo determinados detalles que a nuestro criterio hace que técnicamente no pueda ser aprobado. Como por ejemplo, que se dan 36 cotas y en ningún momento se dice cómo se va a garantizar el pago de los ritmos. Lo cual, eso pone en riesgo la percepción de la deuda que se está dando. No vamos a discutir cómo será la capacidad económica de quien lo está adquiriendo, pero por supuesto que son bienes municipales y es nuestra responsabilidad otorgar las mayores garantías a bienes de los cuales se está desprendiendo el Estado municipal. Sin perjuicio de aclarar, estos bienes fueron donados, es decir, la municipalidad, pero que los siete fueron recibidos por donaciones, es decir, no fueron adquiridos por el municipio, pero a su vez tenemos la custodia, debemos proteger el patrimonio municipal y por lo que pudimos observar, en el pliego licitatorio no hay ninguna garantía, no se hizo saber a quiénes adquirían, qué pasaba, cuál era la garantía que debían dar si accedían a adquirirlos en otras. Advertimos nosotros que eso obviamente es un tema administrativo, técnico-administrativo de relevancia. Fuera de eso, que por supuesto eso es la que hace maltecnicismo y que creo que en mi criterio no es posible que lo va a adquirir, no sé en qué condiciones lo va a hacer, es decir, en nuestro criterio ahora decirle a los que adquirieron que le cargan las condiciones, no es lo que corresponde desde el punto de vista letán, lo debería haber salido antes, es decir, en el pliego. Y en el pliego no están esas condiciones. Fuera de ello, el motivo principal por el cual nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ordenanza es porque no estuvimos de acuerdo con la venta de los bienes municipales en esas condiciones, que no son conformes a nuestro pensamiento y nuestro razonamiento no tienen un fin social. Que pudieron haber sido incluidos, vuelvo a repetir, en un plan social, como Procrear, como los que conocemos y que también traigo a colación en días pasados, que también estuvo presente el señor presidente del Honorable Cuerpo, junto con el señor Intendente, estuvimos en Buenos Aires en pos de poder ingresar en planes sociales utilizando, teniendo presente la existencia de estos 300 productos. Entonces, razón por la cual, creo que mayor fundamento hay para que no se lleve a cabo una venta como la que se dispuso en su oportunidad y nosotros la pusimos y ahora, en esta ordenanza, aprobando la licitación, en la cual nosotros tampoco estamos de acuerdo. Nada más, señor presidente. La verdad que cuesta comprender la postura del bloque, la posición, porque sabemos todo de la necesidad de vivienda realmente concreta. Y decir también que esto es un principio de solución, por eso es algo concreto, es lo único concreto que hemos tenido en los últimos años dentro de la regla en materia de viviendas. Promesas fueron muchas, muchas. Pero concretamente lo único que está disponible hoy, con el esfuerzo del municipio, es la venta de estos siete lotes. Yo recuerdo, en 2019 hubo una promesa de 300, más de 300 casas de un candidato a intendente, nunca llegaron. Y la última también, por haber destacado, provincia de Buenos Aires, y por su teléfono en un momento al intendente, incluyó para el presupuesto del 2021, 10 casas. En 2021 terminó, bien, gracias. Por acá no pasó nada, no se hizo nada, absolutamente nada, no llevó nada. Una vez más, Corrego, distrito Corrego, Corrego, queda afuera. Cuando vemos que distritos vecinos llegan a casa, llegan a TPE, llegan un montón de beneficios que acá no llegan. Bueno, es facultar al intendente, tomar la decisión, de hecho lo hizo, llamó la citación, es facultar a este consejo aprobar, de hecho este bloque lo va a acompañar. Como decía la consejo, el intendente, estos lotes fueron donados, pero sin cargo, o sea que legalmente un sitio puede tomar la decisión de venderlo, un sitio cuando la donación es con cargo. Está todo esto transmitido dentro de la ley. Las familias que adquieren estos lotes son también componentes de una sociedad, familias que forman parte de una comunidad. Desconozco el estado o el estrato social al cual perteneces, pero creo que también tienen derechos, todos tenemos derechos. Cuando hablamos de igualdad, la realidad parece que debemos tener en consideración, debemos pensar en todos, no solamente en los que menos tienen, sino también en los que a veces hay distintas, estratos sociales, y bueno, también tienen derechos, y seguramente con mucho esfuerzo y con mucho mérito, con mucho mérito, han reunido la plata para poder pagar estos lotes, y conociendo a estas familias, sin duda que lo van a hacer. Con respecto a las garantías, nosotros interpretamos que los lotes son municipales, las escrituras de dominio están en nombre del municipio, la escrituración traslativa de dominio se va a hacer una vez que esté, como dice el momento de compra-venta, que es anexo de esta ordenanza, una vez concluido el pago, yo no lo voy a ver, pero está a disposición, y los señores consejales de la disposición tienen a disposición el boleto de compra-venta, donde de manera muy clara están todas las condiciones establecidas para los adquirientes de los lotes, la forma de pago, y demás condiciones, y también se establece que una vez concluido el pago, tienen hasta 365 días para hacer la escritura en favor del comprador. Entonces, nosotros vemos que de esta manera el patrimonio municipal no se ve para nada afectado, está resguardado, no es que la escrituración hoy se aprueba y se hace ese mismo alboleto y mañana se escritura, no, se va a escriturar recién, se va a traspasar el inmueble a los compradores una vez que hayan concluido con el pago. Además, también nos llama la atención porque en igual situación, desde este Consejo Deliberante, también aprobamos la venta del lote en el sector ya planificado, que también se escritura una vez concluido el pago. O sea, vienen municipales que salen a la venta y que recién se escrituran una vez que el comprador culminó por lo apartado. Esa ha sido la fórmula penatoria y no ha habido problemas. Y entendemos que en este caso tampoco y que no va a haber ningún perjuicio, porque por supuesto también estamos totalmente de acuerdo con esto en el bloque de la objeción, que debemos resguardar los bienes de responsabilidad, que el Consejo Deliberante resguardamos bienes municipales. Y como todo esto fuese poco, dejar también la tranquilidad al vecino que escucha esta sesión, que a pesar de la venta de estos seis lotes, el municipio de Colón de Orrego, que ha adquirido lotes, el Intendente Reyes, siendo nosotros concejales en su gestión, se adquirió un macizo en el barrio del Hospital Municipal. No recuerdo los datos catastrales precisamente, pero era un macizo importante en esta gestión. O sea que en un sitio hay, por eso reafirmo lo que decía, ha adquirido lotes incrementando su banco de tierra de alguna manera, y esos lotes están disponibles con los papeles en regla, con los servicios en una inmensa mayoría, y no solo en la ciudad cabecera, sino también en la ciudad del perdido y en la ciudad de Oriente. Y siempre a la espera de que la provincia y el Gobierno Nacional se acuerden con el P.W.O. y en algún momento se dignen a enviar algún plan de vivienda social, como se plantea, que todos estamos esperando. Y que realmente es una necesidad. Y el día que eso ocurra, sin duda, este municipio, como ya lo hizo la gestión del doctor Solzano, cuando puso a disposición del plan Montreal a la C. y fueron rechazados los lotes donde finalmente después se terminó construyendo el barrio de las 24 viviendas, pero el lote sigue estando para la construcción de planes sociales, de viviendas sociales. Así que, considerando todas estas cuestiones, nosotros estamos de acuerdo que así sea. Sabemos también, como decía la cosecante opinante, de la reunión que tuvo el Intendente, y usted, señor Presidente, y algunos miembros del bloque de la oposición, con el Ministro de Infraestructura, el compromiso de cargar los lotes para que puedan acceder al plan Procrear, pero decir también que este plan Procrear, lo que pasa a esa referencia, son créditos. Son créditos para familias que tienen que tener también un ingreso, demostrar un ingreso, y de esa manera poder acceder al crédito. Llevarles la tranquilidad a los vecinos, que en principio, a pesar de la venta de estos seis lotes, siguen contando con 300 lotes más, que están a disposición del plan de vivienda que quiera llegar al distrito de Colón de Conrío. Y están a disposición. Y acá tiene que ser un paréntesis pequeño, y lo remarcado ya que viene este tema a corazón, una cuestión que yo le comentaba al presidente del bloque de la oposición, de algo que nos parece realmente totalmente descabellado, fuera de la institucionalidad. Quiero dejar una margen de esto, en particular a Oscar Calle, porque ella tuvo la amabilidad o la atención de invitar a la intendente. Pero nos parece que acá, de parte del gobierno nacional, en la falta de institucionalidad, puede ser que un listo de nación informe al concejal de un pueblo sin antes avisar al intendente. Por ejemplo, si en paralelo o a la paro, de manera conjunta, el intendente Reyes se enteró de esa reunión que se iba a realizar por la probabilidad de la concejal calle, podría haber no haber repitado, y nos parece que sí que está mal. Con ella, si no funciona, no debería funcionar así. Lamentablemente son prácticas a veces más comunes de lo que nos gustaría. El intendente, por supuesto, asistió a esa reunión, pero creemos que los canales de institucionalidad deben ser reputados. Entonces, Nación debería haber, comentaba el intendente. Por supuesto, a los concejales de su bloque nadie se impone, y concejales de la oposición también, o de los de sí, en este caso de la oposición, de nuestro bloque, pero ese era el canal a través del cual debería haberse hecho, que no es lo que sucedió. Pero bueno, también quería decirlo, porque yo personalmente lo conversamos con la concejal calle en su momento, y desde este bloque, la verdad que esa reunión de comisiones, nos quedamos todos cuando fue la invitación a participar de la reunión, que se fue un día miércoles, para el día lunes, el intendente se enteró y viajó a la ciudad de Buenos Aires para participar de la reunión, pero también dejamos claro que nos parece que no está bien, para nada bien, una vez la forma que debería ser. Dicho todo esto, decir que nosotros estamos convencidos, entendemos que acá no hay ningún permiso por municipio, sí hay un beneficio para seis familias que van a tener estos lotes, sabemos que no es la solución definitiva, pero que va a contribuir al menos con seis familias de Orrego, que con esfuerzo van a llegar a poder en algún momento a tener su casa. Así que, no mucho más para agregar, señor Presidente, desde este bloque vamos a aprobar este proyecto de ordenanza. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la consejera Jaya. Gracias. Bueno, aquí el consejera Jaya manifiesta que los lotes se van a inscriturar una vez abonadas a las 36 cuotas. Bueno, ese es un ingrediente que está dicho en el boleto, aparentemente, pero no está dicho ni en el pliego, ni tampoco está dicho en la ordenanza que se aprobará aquí en este cuerpo en sesiones anteriores. Quiere decir que hay una modificación de las condiciones. Primer cosa. Segunda cosa. Segundo detalle. ¿Qué pasa si hay un atraso en el pago de las cuotas? No está previsto. ¿Qué pasa si ocurre algún hecho fatal? Tampoco está dicho. Como desapareció el día del cliente, no está dicho. Es decir, son temas que no fueron previstos. Entonces, deben preverse, porque no estamos manejando bienes propios, estamos manejando bienes municipales, que son de todos. Entonces, son temas que debieron haberse realizado con mayor detalle y mayor precaución, y que no están. Por esa razón, sin perjuicio de que ya lo manifesté, de nuestra no conformidad con un desprendimiento de esta forma de los bienes municipales o de los lotes, nosotros no podemos acompañar la aprobación de esta licitación, porque tiene claros defectos. Tiene defectos formales, defectos legales, y que ante cualquier traspie va a traer consecuencias al municipio. Esa es la realidad. Y, por supuesto, que le firman. Es muy simple esto. Es así. Entonces, debemos ahondar y debemos ser cuidadosos. Y si en alguna oportunidad nos hemos equivocado, bueno, estamos observando que eso no está mal, y bueno, tenemos que hacer las cosas bien. Por eso es que lo hacemos saber, hacemos hincapié en detalles importantes, que dejan de ser detalles para ser trascendentes, y para tornar, bueno, no procedente, el proceso licitatorio. Respecto a la reunión que se tuvo, que dice la manifiesta, el concejal, de la falta de formalidad en la invitación, bueno, esa reunión, que fue por gestión del diputado Alejandro Luchara, se realizó de una manera así imprevista. Nosotros nos enteramos minutos antes, me lo hacen saber a mí, y así es como nosotros que teníamos reunión, casualmente, ese mismo día, en la sala de comisiones del consejo, con el señor intendente, que lo hago saber, y le propongo, o le proponemos, que participe, porque nos consideramos que el tema de enmiendas trasciende a lo que podía ser la presencia de mi bloque. Es decir, esto nos involucraba a todos, y ni qué decir a quien es el titular del distrito, que, por supuesto, es el que debe decidir respecto del destino, también de los lotes que están en cabeza del municipio. El señor intendente aceptó, y fuimos, y nos hemos interiorizado, y existe la posibilidad, como ya se ha hecho saber, se ha publicado, no ha publicado el municipio, no ha publicado nosotros también, la posibilidad de la construcción de 120 viviendas, por el programa Procrear, por el programa también Casa Propia, donde hay muchos adjudicataños ya del distrito de Corremendo Río, que nos hizo saber, que es el viceministro que fue quien nos atendió de hábitat, donde ya tienen adjudicados, pero no tienen lotes. Entonces, por eso es la importancia de que el municipio estuviera presente, y pueda tomar una decisión, y pueda presentar ante el Ministerio de Hábitat, la existencia de los lotes. Y sabemos que tienen unos servicios, que hay un macizo que está muy avanzado, y que va a ser puesto en conocimiento, según lo manifestó el propio intendente, el propio director del área de obras públicas, en una oportunidad de la reunión, en donde van a ser puestos en consideración del Ministerio, para adelantamiento a ese programa. Bueno, fuera de lo dicho, y bueno, y salvando las responsabilidades, o no, o la improvisación en la reunión, creo que lo importante es que se dio la reunión, y lo importante es que podemos gestionar, y podemos traer viviendas sociales, para correr el torneo. Que trae todo el cuchamiento, que nosotros también, de manera originaria, nos opusieramos a la vesta de estos siete lotes, sin perjuicio de los problemas con temas legales, que también hemos advertido. Nada más, señor Presidente, bueno, por supuesto, vuelvo a ratificar, no vamos a acompañar la aprobación de esta amenaza. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la consejera de la minera. Gracias, señor Presidente. Se hizo mucho hincapié en los tecnicismos, y yo quiero aclarar, porque por ahí, el vecino que está escuchando la sesión no comprende. La primera ordenanza que aprueba el Consejo de Migrantes, para que quede claro, es la autorización al intendente a realizar el proceso licitatorio. El proceso licitatorio se lleva a cabo por el departamento ejecutivo y por la oficina de compras. ¿Sí? Pasa el Consejo de Migrantes por la única razón de que hay un solo oferente por terreno. Si no hubiese sido así, si hubiera habido más de un oferente, el proceso licitatorio comienza y termina en el departamento ejecutivo. Es decir, la primera parte que nosotros tuvimos que hacer fue decidir si autorizábamos al intendente a la imaginación de esos bienes en los cuales tuvimos el desacuerdo con lo que han explicado hoy. Y ahí voy a coincidir con el consejero del Eurro, comprendo la discurrencia entre una cosa y otra desde el bloque de la oposición, pero bueno, cada uno tiene un derecho de acompañar. Lo que quiere, creo que, en ese no acompañamiento, fue que se omitió el estudio el estudio en rigor de lo que estábamos aprobando. Hoy, después de aprobarla, después de salir el proceso licitatorio, se observan algunos errores en una cosa que está en falla. Más allá de eso, al ingresar el proyecto de ordenanza por el departamento ejecutivo, cuando nosotros decidimos acompañarlo y aprobarlo, ahí recién se hace la observación respecto de las garantías y demás, con lo cual nosotros nos pusimos a trabajar. Este bloque se puso a trabajar con el área de vigales, con el área de contabilidad, con el área de compras, para resolver los procesos licitatorios que ya estaban hechos y para ver de qué manera se podía intentar eso o dejar las cosas claras para cada vecino que visitó. Decirte hoy, la única parte que está hecha en el proceso licitatorio es la oferta de los vecinos y la apertura de sobres. Los vecinos al día de hoy no han todavía firmado ningún tipo de papel con el municipio, no han abonado ninguna cuota. Entonces, lo que se plantea como nexo 1, que yo desconozco si el bloque de la oposición al saber ya que no lo iban a acompañar con una cuestión política más allá del tecnicismo, a lo mejor no se detuvieron al error, el concejal no debe de un oro que yo, pero yo me levanté a buscarlo y quiero leer la quinta, el quinto artículo del anexo primero que hace referencia a esta ordenanza y que va a acompañar esta aprobación. ¿Qué dice? Mora, en caso de incumplimiento en el pago de las cuotas estipuladas en aplausos de las precedentes en los vencimientos establecidos el comprador regalará constituido en Mora automáticamente sin necesidad de interrelación judicial o interjudicial alguna. La municipalidad podrá existir el pago de la totalidad de lo adeudado con más los intereses y accesorios que correspondan al río dar o resuelto el presente contrato, quedando en este caso a favor de la municipalidad el dinero que haya abonado el comprador y recuperando de pleno derecho la posesión y propiedades del comprador. Sexta, la falta de pago de dos cuotas consecutivas o alternadas facultará a la municipalidad a declarar de pleno derecho la caducidad del presente contrato y aplicar las sanciones de la nueva subida. por qué hago también esto y por qué expliqué que los vecinos todavía no han firmado nada. Cada uno de los vecinos que visitó y ofertó un terreno va a tener firmada la presión el derecho de leer y de elegir firmar o no este convenio que hoy va a quedar aprobado y que nosotros hemos hecho todas las consultas para que así sea y decidí si esto es el decreto de compraventa y acaban de estar todas las cosas. El vecino que eligió visitar a buscar uno de los terrenos las familias que eligieron visitar y que pudieron y que enseñaron a esto que de otra forma no lo han podido hacer van a tener en sus manos las condiciones. No es que no. No es que no. Y van a tener la posibilidad de firmarlo o no firmarlo. Como la municipalidad ha preparado la posibilidad ya de poder acceder al hotel y pagarlo en 36 cuotas o sea que no ha hecho absolutamente ningún otro gobierno ni en provincial y en nacional ni ningún banco. Entonces hoy la verdad que hay 6 familias que han tenido la única posibilidad en esto. Por eso nosotros creemos que había que trabajar y presentarse y buscar la vuelta legalmente para que la observación de la doctora Calle que para nosotros no fue una cosa menor pudiera estar resuelta. Entendemos la parte política pero yo quiero que quede claro que está todo escrito que el vecino que adquirió que lo insisto a ser otro esté tranquilo que la municipalidad tiene su respaldo que ellos van a poder detenerse a ver su convenio o su contrato o lógica a confirmarlo y decidir hacerlo o no. Entonces hay que tener cuidado con la información que se da y ordenarlo que lo vamos haciendo nosotros desde el Consejo de Militar. El proceso licitatorio no es facultad nuestra. Nosotros solamente decidimos si le autorizamos al intendente de la eliminación del bien en este caso el bloque de oficialismo lo hizo el bloque de opositor no y hoy como hay públicos oferentes aprobar como lo dice bien aceptar las ofertas formuladas en la licitación la licitación está hecha y a pedido del bloque nuestro agrega como anexo el moneto de compra venta para que hoy esté en pleno conocimiento de este Consejo de Militaria las condiciones que le ponen al vecino qué condiciones va a tener en el municipio o sea que yo creo tal como lo dijo el concejal Nandedeu que las cosas están claras que el vecino va a poder acceder y que va a poder acceder con las nuestras placas con una constituida grande que le está dando el municipio de Coronel Dorrejo y vuelvo a repetir porque lo hemos dicho muchas veces desde esta banca que hay que tener mucho cuidado con los datos respecto de viviendas que se dan decir hoy en este Consejo de Militaria después del año que hemos tenido después de tantas discusiones que ha habido que va a haber 120 viviendas es medio riesgoso hay mucha gente detrás de esto mucha gente esperando que realmente no tienen casa y que no ve cerca de solucionar eso así que yo pediría prudencia y precaución que el intendente nuestro y el anterior han tenido muchísimas reuniones de viviendas pero hay que esperar los hechos para dar los anuncios nada más antes tiene la palabra señor presidente tiene la palabra la Casa Calcaya gracias bueno yo quiero aclarar que en lo que a mi respecta estoy acá para controlar no informo controlo y controlamos mi bloque controla porque la consecuencia es decir hay que tener mucho cuidado con lo que se informa no informamos controlamos y hago saber qué anormalidades según nuestro criterio es lo que advertimos que de hecho eran ciertas y de hecho se hace ese anexo en el boleto que se hace en el boleto porque no estaba en el piego licitatorio que esa es la realidad en mi concepto debió haber estado en el piego licitatorio pero es mi concepto el concepto mío desde el punto de vista legal es eso lo que observo y lo digo y lo hago saber nada más se toma o se deja bueno el bloque oficialista considera que se basta a sí mismo con el correcto aprueba aprueba ¿está bien? yo no nosotros hacemos saber nuestra postura y la observamos respecto a lo que acabo de manifestar hace instantes de la post de la 120 vial dije posibilidad eso dije posibilidad no di con certeza dije posibilidad y de hecho señor presidente usted estaba presente en la reunión y fue lo que manifestó mi alicinistro de hábitat posibilidad entonces pero está la posibilidad entonces tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas poner a disposición toda la la asociencia que tengamos para que esas 120 viviendas que son la posibilidad sean un hecho nada más señor presidente pido la palabra el señor presidente con esto termino bien tiene la palabra la consejera yo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con que nuestra función es controlar también informamos cuando nosotros pasamos acá informarle al vecino cuál es nuestro trabajo decirle que controlamos y nos tenemos una forma de información pero este estudio se debiera haber hecho en la primera ordenanza que vimos que como el bloque de la minoría ya sabía que políticamente no la acompañaba no se detuvo a estudiar si bien eso tiene que quedar claro muchas veces se omiten cosas o se cometen errores que después se subsanan nosotros lo hemos dicho muchas veces no creo que eso sea un problema al contrario habla de la honestidad y la transparencia con la cual nosotros trabajamos y lo hace el gobierno del intendente Reyes pero esa observación es en alguna instancia anterior no es la primera vez que pasa como ya decidimos que políticamente no acompañamos no lo estudiamos y eso es un error grave porque podemos no acompañarlo pero la obligación de estudiar y controlar la que no siente no solo cuando vamos a acompañar una iniciativa entonces eso es lo que yo pretendía que quede claro el momento de detenernos a eso era en el proyecto de ordenanza anterior en el cual autorizamos la iniciativa había que sacarse estas dudas había que preguntar nosotros quisimos omitimos el detalle que la concejal me ha llegado ahora y nos pusimos a trabajar y creemos que está subsanado porque hemos hecho las consultas será una opinión encontrada será el tiempo dirá como estaba nosotros tenemos la primera atractividad de que esto está bien porque así lo han manifestado la asesoría legal porque así lo han manifestado la contaduría del municipio porque así lo han manifestado el jefe de compras es más que una primera vez que se aprueba una ordenanza de este tipo o sea que hay antecedentes de los cuales se ha podido hacer de manera normal así que nada que sigue eso nos preocupen en controlar pero controlar siempre aunque no acompañemos la iniciativa del otro pero controlemos porque se va a aprobar y está bien porque esa también es nuestra obligación nada más señor presidente pido la palabra señor presidente tiene la palabra el consejo de la palabra gracias señor presidente sí también para para informarle al vecino que no estamos ante una una permisa de viviendas como como por ahí quieren quieren decir o llamarlo solamente fuimos a hacer la gestión donde fue usted también el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad donde fue el señor intendente hicimos la gestión donde estaba el viceministro que nos dijo que estaba la posibilidad de 120 viviendas para el distrito donde charlamos de 80 viviendas para la ciudad de 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 la ciudad donde charlamos de 20 viviendas para el perdido y 20 viviendas para Oriente yo creo que está muy mal jugar con el sentimiento de la gente de decir que si van a llegar a 120 viviendas no está la posibilidad vamos a seguir trabajando vamos a seguir gestionando de la mejor manera si todos juntos mejor es por eso que creo yo que estamos acá pero bueno también volviendo al tema de los terrenos me parece fundamentalmente quien adquiere su lote tiene que tener una garantía yo siempre me gusta hablar de lo que sé voy a hablar del terreno de Oriente voy a hablar de lo que adquiere un chico un chico que es excelente persona un chico que hoy en día está con un trabajo estable hace un año que es la antigüedad que está en su trabajo pero hoy hay que vivir la realidad hay que vivir en el momento que estamos en la Argentina nada de estable uno mismo está por ahí que con esto de la pandemia no sabe que le puede pasar y yo creo que lo fundamental en todo es tener una garantía que se le pida una garantía es por eso que nosotros hemos decidido no acompañarlo gracias señor presidente tiene la palabra señor presidente bueno tiene la palabra el consejero de Pol gracias presidente previa que bueno que la bancada de la posesión ahora entienda que hay que hablar con esta posibilidad porque si nos preguntamos en 2019 había un compromiso del futuro gobernador Kicillof a entregar 300 viviendas compromiso porque se jugó con la ecuación porque yo siempre lo voy a decir que no olvidemos que había largas colas en la plaza central ilusionando vecinos del distrito sobre una vivienda después ese compromiso se manifestó como dijo el consejero que lo obligante en 10 viviendas que el presupuesto 2021 el gobierno de la provincia de la provincia de Buenos Aires presupuesto para el distrito con el poder y el distrito que nos vamos a llegar que bueno que bueno que ahora hablen de la posibilidad que se van a completar 120 viviendas es importante que vayamos viendo ¿no? como va ese compromiso de aciente que el concejal docente lo dijo por varias radios locales a la posibilidad ya concreta de una posibilidad de 120 viviendas nada más un presidente bueno vamos a recordarte le doy la palabra porque ya creo que está expresado de un punto de la de abajo y lamento tener que referirme sobre un tema que lo trae por la acción el concejal de Nicol y saliéndonos del eje que estamos tratando origina que yo le responda lamento profundamente que traiga también esto de algunas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando me voy a referir a las 10 viviendas las 10 viviendas según dijo manifestó el ex ministro Simone no llegaron porque no hubo gestión lo que nos está diciendo el RIPOL es que no acá el ministerio o la provincia no las envió había un presupuesto para 10 viviendas no se gestionaron no se enviaron los recaudos que se debían enviar los documentales y no se hicieron entonces lo tengo que manifestar porque el concejal es el que está manifestando detalles que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando pero lo aclaro porque también traemos confusión nada más en el centro bueno creo que ya está todo expresado quedando planteadas las posturas de ambos bloques se somete a consideración expresen su voto quienes estén por la aprobación 6 votos de bloque UCR puntos levanten la mano quienes estén por la desaprobación 5 votos 5 votos del bloque PJ frente de todos queda aprobado por 6 votos así punto 4 asuntos tratados punto 4 1 del departamento ejecutivo punto 4 1 1 expediente número 064 barra 21 presupuesto de gastos y cálculo de recursos ejercicio 2022 por secretaría se da lectura a la nota de elevación nota del departamento ejecutivo de luchada el día 28 de diciembre de 2021 al señor presidente y honorable consultor del liderante Alejandro Sanzana de mi consideración me dirijo a usted y por su intermedio a todo el cuerpo del liderativo a que transcrevar para análisis de aprobación el proyecto de cálculo de recursos y presupuestos de gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2022 en un todo de acuerdo a la legislación vigente el presupuesto municipal es la herramienta clave para la legislación pública sirviendo a la planificación programación control seguimiento y evaluación de las instituciones municipales el total de cálculo de recursos para el proceso de prestigio asciende la suma de 1.700.051.518 pesos los cuales se discriminan de la siguiente manera 1.482.038.398 pesos correspondientes a la decisión provincial y 418.013.120 de audición municipal el incremento respecto de la presencia de la clínica y de la refuerza 2021 echa aproximadamente el 73% del monto total presupuestado 1.660.000 millones 22.560.954 centavos corresponde al departamento exclusivo mientras que 39.456.957.96 centavos al departamento deliberativo el caso de la refuerza fue elaborado teniendo en consideración las fuentes a recaudar para el ejercicio 2022 basándose en los motores establecidos para las diferentes casas de una ordenanza general positiva supere el tratamiento definitivo de este acuerdo del mismo modo el municipio de la defensa de finanzas de la provincia de Buenos Aires ha informado los motores para participar para el ejercicio 2022 dicha información es previsoria ya que debe haber variantes en aumentar la aprobación del presupuesto y la ley positiva pronunciada del 2022 y ante por qué el cambio me gusta impactará en la aprobación distribuida han intervenido en la construcción de los presupuestos y sobregastos los responsables de su ejecución teniendo en cuenta como premita cubrir las necesidades de la mayor cantidad de habitantes del distrito de acuerdo a la clasificación que cada uno de ellos ha realizado para ejecutarlo en la generación del 2022 el presupuesto constituye una herramienta de gestión que tiene como objetivo lograr una ejecución eficaz y eficientes de los recursos municipales con la responsabilidad y criterio de empresarios al respecto a la sociedad de los posibilidades de los Estados Unidos y creadores entre otros ahora no hay más la sensual de la presencia del Estado municipal en la prestación de salida de la comunidad con el municipio es el resultado más cercano de los requerimientos y necesidades de los habitantes del distrito los fondos presupuestados en bienes y saquillos y transferencias refieren el efecto inflacionario sobre el costo de los mismos tomando como base los soportes efectivamente gastados aquí mismo en lo que respecta a la política escalarial se han trasladado los instrumentos y las categorías motivadas y personal en el proceso del año 2021 así como nuevos parvos de plaza permanentes el presente proyecto asegura la posibilidad del apoyo a la educación de entidades intermedias deportivas cultural y tradicionalistas a fin de contribuir a su mantenimiento funcionamiento y organización institucional se mantiene común a las principales acciones del gobierno la atención en salud en todos los aspectos conservando la afectación de los servicios de violencia familiar y de género de protección y promoción de los derechos del niño y la necesidad cultural en todos sus aspectos brindando así una permanente ayuda a los más vulnerables la obra pública prevista en los fondos municipales contempla obras de mantenimiento y reparación de distritos municipales viviendas obras de baché o abstención de redes de agua y troja cuadrinetos y reparación de vereda en cuanto a nuestro balneario Marisol se ha contemplado en el presente presupuesto recursos que nos permitirían realizar mejoras para tratar las demás presentes de la villa por otra parte en cuanto al parte guía municipal se incluirá recursos para la solicitud de un elevador para la dirección de obras terminales y alumbrados públicos una barredora para la dirección de los servicios y otros peligros y implementos que servirán para la mejora de nuestras acciones de los servicios creo oportuno mencionar también que se incluyen en el proyecto que se lleva a las partidas para hacer el costo que sigan los movimientos inscriptos por la Universidad Nacional de la Carta y la Universidad de la Carta las cuales contemplan asesoramiento de personas y gente y las materias los esfuerzos realizados en la sección presupuestaria nos permitieron construir el área económica en equilibrio con todos los servicios funcionando con una atención de salud acorde con la cercanía y la atención permanente a toda la población vecinos emprendedores pymes acompañándolos en la difícil y porcentura económica el hecho de no pasar aún con la aprobación del presupuesto nacional es incertidumbre en cuanto a los recursos que cada jurisdicción productor recibirá al igual que una elevada inflación esperada ni distribuciones de los recursos que necesita nuestro país para poder cumplir con los compromisos por los cuales las mujeres de imprudencia y razonabilidad deben aplicarse en los momentos proyectales y ejecutar los pactos y repuestos hago llegar a todo el consejo mi agradecimiento al haber atorado a este departamento distributivo la placa solicitada para la presentación del presidente del proyecto y le damos saber que este intendente municipal así como todos los funcionarios que integran el departamento distributivo se encuentra la disposición del cuerpo a los mismos que estiman correspondientes sin más salud a unidad y directamente firma contador Raúl Reyes intendente municipal pido la palabra al señor presidente tiene la palabra el consejo para proponer el paso a las comisiones de interpretación de edición y reglamento el consejo de la siguiente esta consideración aprobada aprobada por unanimidad punto 4.2 del bloque de consejales UCR puntos punto 4.2.1 expediente 0.009 barra 22 proyecto de resolución consultar a posibles áreas intervinientes y habilidad de instaurar el acceso de cultura alegórica a la producción de olivares del distrito pido la palabra señor presidente tiene la palabra el consejero del modelo gracias corresponde entonces al expediente 0.009 barra 2022 visto la expansión de los últimos años de la actividad unicolar en el distrito la complejidad y la situación económica no amengua los logros y los reconocimientos de la producción por el distrito de la dobleguense y considerando que pese a las dificultades que afronta la producción agropecuaria y guanadena eventos que no escapan a la producción alternativa de Rivas esta situación no aminora el desarrollo y auge local consiguiendo permanentemente logros internacionales que nuevamente la labor de la gente dedicada a la actividad agropecuaria se acrescenta aún enfrentando crisis que la producción de aceitunas de calidad es difícil tanto por el escaso incentivo impositivo o por ser una actividad ligada al fenómeno de variabilidad climática como toda actividad agrícola ganadera que es necesario sostener la actividad regional tanto por las inversiones como por la demanda laboral que puede derivar de ella que la Argentina es actualmente el décimo productor mundial de aceitunas en conserva y el onceavo de aceites de oliva donde coronel torrego se destaca dentro de la producción olivícola bonaerense desde la década 1090 la actividad olivícola del sudoeste bonaerense se viene expandiendo con gran dinamismo el aceite de oliva producido produce atributos diferenciales de calidad debido fundamentalmente a las condiciones climáticas y al tratamiento blindado por los olivares que en el sudoreste bonaerense las primeras plantaciones de olivo datan de los años 40 en el partido de coronel torrego sin embargo la actividad aceitera comenzó a incrementarse hacia fines de la década de 1990 aumentando un 152% la cantidad de olivos plantados durante el periodo 1999 2012 que este distinto posee características agroecológicas climáticas que favorecen la obtención de un aceite de oliva de excelente calidad que cumple con los requisitos internacionales del COVID que a pesar de la numerosa cantidad de especies implantadas en el suelo dobleguense y a los logros obtenidos tanto a nivel nacional como internacional respecto a la población local se visualiza el desconocimiento del producto y de sus cualidades en la mesa diaria del consumidor que más de dicho ha llevado a este bloque a analizar internamente propuestas que conlleven herramientas para la producción y calidad local ante el paso del visitante o del eventual viajante que utiliza la ruta nacional número 3 o la ruta provincial número 72 esta mayor visibilidad sería dada por la construcción de una escultura de un oliva de dimensiones importantes la cual contaría con iluminación para garantizar la circulación en horas no frías esta propuesta se estudió a la escuela de educación técnica número 1 de esta ciudad para que determine la viabilidad y concreción dentro de sus talleres y con la participación de alumnos y docentes que a la vez debería requerirse análisis de la propuesta y posterior la utilización de las autoridades viables pertinentes para su colocación en la ochada que existe entre la intersección de ambas rutas provincial y nacional por todo ello el bloque de concejales UCR juntos somete en consideración el siguiente proyecto de la resolución artículo 1 el consejo deliberante ante la necesidad de apoyar la producción del distrito y dar a la conserva bondada desde este suelo propone la construcción de una escultura de pie y hierro que represente el fruto del olivo con la leyenda coronel Borrego capital del olivo artículo 2 elevar con la presente disposición legislativa a Escuela de Educación Técnica 911 para que elabore el proyecto y a Autoridad de Provincial y Nacional de Veridad para evaluación posible lugar de ensamblado y colocación de la escultura y autorización y otorgar autorización artículo 3 comuníquese al departamento ejecutivo de más que corresponda de ese registro oficial y oportunamente archívese sala de bloque 3 de enero de 2022 señor presidente la intención de este bloque es una idea que se viene trabajando desde hace un tiempo y es fomentar apoyar visibilizar darle mayor importancia a la que tiene aún a la actividad privícola y entendemos que una posibilidad para lograr estos objetivos es la construcción de la estructura de tamaño que estaría en la figura al principio del fruto del olivo de dimensiones importantes en la intersección de la ruta 3 y la ruta 70 planteada de la idea tuvimos en cuenta la posibilidad de invitar a participar en la escuela técnica de Coronel Torrego porque entendemos que de esa manera la escuela da participación a sus alumnos no solo en la elaboración de esta estructura sino también en la comprensión y en el conocimiento de la importancia que tiene la actividad para todo el partido de gobierno esta actividad que no para que no deja de darnos reconocimientos nacionales e internacionales que nos diferencia que nos hace crecer que se ha transformado sin duda en una embajadora del distrito de Coronel Torrego con una actividad económica alternativa de mucho peso y cada vez más peso que se sigue fomentando y construyendo olivares en el partido de Torrego en estos días se está emplazando uno en el martel 3 en cercanía de la escuela de la Luna y que la verdad son cosas que por la ubicación que tienen por ahí no son conocidas por todos los dos goleenses pero que están sucediendo mientras suele en esta sesión charlarlos y en la sesión pasada reconocíamos a dos aceiteras de las dos fiscas de Torrego y también reconocíamos a la propia escuela alegrica Manuel Leclano que para ello se está plantando olivos en Torrego para que la actividad que hace que la actividad siga creciendo es por eso que nosotros desde este bloque hemos tenido conversaciones con el intendente hemos tenido conversaciones con la escuela técnica y pretendemos que intentamos de esta forma con esta escritura que quien pasa por la ruta se encuentre que está pisando suelo de Orreguense que es la capital del olivo que con tanto orgullo tanto orgullo nos genera así que esta idea plasmada de este bloque tiene la urgencia y está en la intención de que pueda ser presentada y inaugurada para la fiesta del olivo de este año si Dios quiere se la ha llevado a cabo en abril en los días de abril tuvimos una conversación con la directora de la escuela técnica la cual estuvo muy contenta en una linda reunión realmente una reunión interesante ellos están muy contentos y acompañan y a partir de la promoción de esta resolución van a elevar los proyectos van a elevar proyectos alternativos para la construcción de esta de esta estructura y que el municipio junto con la escuela van a llevar adelante el diseño será por parte de los alumnos y el personal de la escuela técnica y el municipio se ocupará después de la de ponerlo en el lugar de implantar esta estructura de hacerse cargo de la iluminación y así entre municipio o estado y escuela vecinos consejos entre todos desde el lugar que cada uno tiene podemos acompañar y apoyar a esta importante industria del coronel de Orrego como es en el libro así que bueno en líneas generales esta es la intención y de esto trata el proyecto ¿cuál es la urgencia? lo hago antes y sacarlo que se logre instalar antes y antes de la inauguración de la fiesta de lo mismo se pretende hacerlo en la banquina de la ruta 3 y la ruta 72 por eso también la seguridad o el apuro porque hay que hacer los permisos o solicitar los permisos correspondientes a la realidad nacional y a la realidad provincia sabemos que estos trámites también llevan tiempo pero bueno las cosas hay que iniciarlas hay que acompañarlas y si Dios quiere y no tanto tiempo después tenemos esta estructura acompañando al distrito de coronel de Orrego y no nos cabe duda que se va a sumar porque cuando uno viene y dejando por ruta 3 se lo encuentra después se encuentra con un montón de importantes comercios sobre la ruta que han sido muy bien la verdad que es destacable con el esfuerzo y el trabajo que han puesto ahí vecinos de Orrego que venden productos regionales elaborados por gente de Orrego con inversión de mucha gente de Orrego que da mucho trabajo en Orrego entonces pues al ver potencial de esta actividad creo que es también potencial de morir así que bueno nada más señor presidente tiene la palabra señor presidente tiene la palabra la consejera gracias bueno como comentaba en reunión parlamentaria la postura de nuestro bloque sería pasar a comisión ya que consideramos que se podrían dar algunos otros recaudos otros elementos a este proyecto de resolución que por supuesto estamos de acuerdo con el proyecto que se lo han manifestado yo al consejero de Anderle pero consideramos que podríamos quizás introducir un otro elemento para que y a su vez entender esto lo advierto ahora que directamente se ha atribuido a la escuela de educación técnica pero previamente a atribuírselo habría que consultar a la unidad educativa ejecutora distrital porque conforme está acá el proyecto de resolución los fondos saldrían del fondo educativo y habría que ver las prioridades es decir ellos habrían que consultar la unidad educativa ejecutora distrital para ver si la escuela técnica podría regresar así que creemos que un pasacomisión sería ideal para que podamos introducir un otro elemento que nos pareciera y analizarlo un poquito más pero la idea la acompañamos y nos parece muy saludable resaltar este renacer y buena resistencia del olivo en la vida del distrito nada más señor presidente pido la palabra señor presidente tiene la palabra el consejo de la pedera si en la boca parlamentaria manifestó el presidente del bloque de la posición que van a pedir pases a comisiones quiero destacar que este es un proyecto de este bloque político que quedan formalmente invitados a participar a participar a participar en la conclusión de este proyecto yo personalmente les comprometí invitados a que el Congreso de Reuniones quieren participar con gusto pero dejaré claro que esto es una idea de este bloque político que por supuesto está firmado y que puede participar y que con mucho gusto se dan recibidos y que vamos a pedir que nos acompañen no hay ningún problema pero también dejaré claro que hay cuestiones de fondo como por ejemplo que no hay mucho tiempo pero además las cosas hay que hacer porque si no siempre pasa señor presidente que damos vuelta damos vuelta y mientras damos vuelta se nos va la vida y hay que ser más ejecutivos nosotros creemos que esto se vea formado a la brevedad nosotros para que esto suceda tenemos que en primer lugar solicitar a la realidad nacional y provincial que nos autorice tenemos acabamos de dar ingreso al presupuesto municipal debemos ver tal vez el ejecute desde el presupuesto municipal con lo cual debe estar contemplado el presupuesto porque esto va a tener un puesto y también nos parece que es importante que los chicos de la escuela si participan los conjuntos lo van a hacer forman parte de este proceso de aprender y aprender también a ser emprendedores y esta forma de llevar adelante un proyecto no solo los cálculos técnicos y también con los cálculos económicos de cuánto cuesta calcular los materiales creo que también es muy beneficioso para los futuros a futuros trabajadores futuros chicos el futuro nuestro los chicos de este pueblo que también a través de esta actividad puedan adquirir otros tipos de conocimiento así que bueno nosotros vamos insistimos en que tenemos que aprobar esta resolución y dar uso a las gestiones que esto va a llamar conllevar la inteligencia nuestra de este bloque el pase a comisión no tiene un sentido dilatorio nosotros cuando y viendo que también cuando el bloque oficialista pide el pase a comisión no lo hace por un fin dilatorio sino por un fin de mejorar el proyecto o de evacuar determinadas dudas que del mismo proyecto nos surgen en este caso es lo que nosotros apretimos por eso digo nosotros consideramos que no podría pasar directamente a la escuela de educación técnica que tendría que pasar primero por la comunidad educativa ejecutora distrital que es la que va a disponer de fondos porque es la que va a determinar si se va a hacer o no y de qué prioridades tiene eso queremos aclarar pero bueno no es para dar dilatorio porque ahora cuando vamos a ver a la tarde de la sesión que tenemos muchos de nuestros proyectos que el bloque oficialista pide que pase a comisión y bueno nosotros lo entendemos como que no es dilatorio si no es porque tienen alguna duda o intentan mejorar nada más señor presidente voy a dar la palabra señor presidente tiene la palabra el señor doner bueno señor presidente si el inconveniente que nos informa o no se pide autorización de la comunidad ejecutora local pasemos a un cuarto intermedio y lo agregamos y esa es la observación tampoco está dicho que los fondos van a salir de ahí con lo cual necesariamente pero la intención de esto era darle visibilidad también desde el consejo deliberante esto también podría haber ido directamente el intendente podría haberlo hecho sin haber pasado por acá pero bueno aparentemente hoy no es el día con esas dificultades importa si están de acuerdo y quieren agregar el bloque de oposición quieren que agreguemos ante la posibilidad en un cuarto intermedio de notificar también así como la realidad nacional pero podemos haber editado todo esto y haberlo planteado en la reunión de la voz más ventaria y haberlo sacado desde ahí directamente pero no hay ningún problema si está en este bloque estamos de acuerdo si quieren agregar ante la posibilidad de agregar el informe a la comunidad de ejecutora local estamos de acuerdo y de esa manera también dejar el manifiesto claro nuestra aptitud a mejorar la actividad pide la palabra el señor presidente tiene la palabra el consultor gracias señor presidente si para manifestar estamos de acuerdo para pasar un cuarto intermedio y seguir adelante con este proyecto de resolución lo que también nos gustaría dejar en claro es que que ante todo siempre nosotros queremos que los proyectos se ejecuten tenemos muchos proyectos nuestros que han sido aprobados que ni siquiera han pasado a comisión y no se han ejecutado así que somos los primeros que me gustaría que todos los proyectos sean ejecutados gracias señor presidente bien pasamos a un cuarto intermedio entonces gracias 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 para leer con modificación en el set antiguo segundo el cual queda redactado de la siguiente manera llevar a la presente disposición legislativa a unidad ejecutiva y cristal para que evalúe la propuesta de la institución de la institución ejecutiva escuela de la educación técnica número uno para que la abuela el proyecto la autoridad provincial es una realidad para evaluación posible lugar de ensamblado y colocación de la estructura de autorización y otorgar la intervención bien se somete a consideración con las modificaciones propuestas esta consideración aprobada aprobada por unanimidad punto 422 expediente número 010 barra 22 proyecto de ordenanza creando programa de becas deportivas a mar de bestia pido la palabra al presidente tiene la palabra el presidente gracias presidente informo a la secretaria que voy a hacer comunicación listo en nuestra comunidad existe jóvenes que desarrollan distintas actividades deportivas amateur y consideran que es importante que el Estado municipal se acompañe a jóvenes deportivas amateur que practican determinadas disciplinas deportivas que la práctica de deportes es necesaria para el desarrollo físico y mental que permite la socialización y adquisición de valores necesarios para formación individual como personas que un deportista amateur es aquel que practica un determinado deporte sin que su fin último sea la remuneración económica que se tiene conocimiento que desde el Estado municipal se acompañe a aquellos deportistas que se han acentrado a solicitar ayuda económica para desenvolver dicha actividad que es necesario que simplemente una política deportiva orientada al acompañamiento de aquellos jóvenes que se desempeguen en actividades a poder y que no se encuentran encuadradas y federadas en instituciones deportivas que la remuneración de un programa de becas deportivas es una herramienta de intervención para apoyar a los deportistas en los distritos a efectos de colaborar en su preparación hacia las competencias a nivel regional provincial nacional e internacional que en este mismo se busca promover y estimular a los deportistas a mejorar sus movimientos y posibilitar que en el cumplimiento de este objetivo sirva de motivación para que niños y niñas y jóvenes se inicien y desarrollen la práctica deportiva que además tiene como objetivo apoyar económicamente a Sol del Carlos Costo que demanda la preparación del deportista amateur destacado prologar en la treta su carrera deportiva y que su participación prestigie en el deporte distrital por todo ello los concejales del bloque un mes y el catacal juntos someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza artículo primero crea ser en el partido de Coronel Torrego el programa de becas deportivas a motel para jóvenes deportistas que se desempleñen en actividades individuales o grupales residentes en el distrito que tengan entre 15 y 25 años y que acrediten su participación periódica en competencias y torneos anuales internacionales nacionales provinciales o regionales artículo segundo determina ser que la comisión de ordenamiento y seguimiento de las deportivas a motel de Coronel Torrego estará conformada por dos representantes de la subdirección de deportes y productud siendo uno una que la responsable de la subdirección o quien en el futuro logra reemplace ejerciendo ejerciendo esta la función del presidente de la comisión uno un director directora de cultura y educación él la presidente del condenable consejo liberante un un aconsejar de cada bloque político que intere el condenable consejo liberante artículo tercero establezcase que la autoridad de la educación de la presente normativa será él la subdirectora subdirector de deportes y juventud de la comuna o quien logra reemplace en el futuro convocará a la comisión de autoramiento y seguimiento de la deportiva de San Martín de Colombia artículo 4º recomiendes a la comisión su organización institucional de corresponder artículo 5º facultase a la comisión alentar su propio reglamento interno de funcionamiento artículo 6º fíjase que la comisión deberá considerar que cada cliente deportivo cumpla con los siguientes felicitos radicación comprobada o domicilio real en un distrito con una antigüedad de 3 años participación en competencias fuera del distrito demostrar pretendimiento deportivo buen comportamiento disciplinario manifestar dedicación por el deporte que desempeña podrá comunicarse a los instructores instructoras técnico técnica y o profesores a fin de ampliar información sobre los deportistas que puedan ser beneficiar presentar el programa de talentarios deportivos y participaciones presentar certificados de actitud física las solicitudes deberán estar acompañadas por un estudio socioeconómico que determinará la necesidad o no de las dos deficionados la comisión también determinará anualmente las actividades deportivas a inscribir en el programa artículo séptimo la comisión encontrará el número de becas a otorgar el importe a visitar de acuerdo a la demanda y disponibilidad de los costarios de la educación económica debiendo ser otorgada como mínimo una beca aún una deportista con discapacidad en caso de existir solicitud para lo cual deberá presentar el CUR Certificado Único de Incapacidad en el caso de exceder el número de becas presentadas a las otorgadas podrá conformarse un registro de sus plentes que será utilizado en el caso de alguna baja de becas apodicadas las becas van a ser anulativas por distintas disciplinas dentro de un mismo deporte artículo octavo establezcase que los NAS oficiales deberán informarse localmente a las instituciones de deportes y juventud sobre las actuaciones cumplidas y cualquier otro aspecto que sea requerido artículo noveno estipulase que las lejas podrán ser interrumpidas en cualquier momento por las siguientes razones por desaparición de las personas que motivan el entorramiento por compulsión por parte del precario de su carrera deportiva por faltas en su propuesta como deportistas por falta de licitaciones tienen forma de la documentación solicitada por falciamiento de datos requeridos o retirarse definitivamente del distrito por otras razones atendidas artículo décimo permítase a la comisión hacer uso de su facultad para instruir a aspirantes en el programa de lejas deportivas en casos excepcionales para deportistas con valor destacado que no cumpla con el requisito de edad artículo décimo primero establejase que la duración de beneficios será de un año con posibilidad de renovación siempre que el rendimiento de la decada cumpla los requisitos pertinentes y que la práctica deportiva tenga continuidad comprobable en el tiempo artículo décimo segundo imputas el acto que mande la apuesta en marcha que se en el programa a la partida de presupuestaria que corresponde artículo décimo cuarto faculta sea el departamento ejecutivo reglamentar que presente las pre- normativa que no que no existen definidas en la presente normativa artículo decimo quinto comuníquese al departamento ejecutivo demanda que corresponda de esa registro oficial y oportunamente archívese salen bloques cuatro anero de dos días señor presidente este proyecto que tiene autoría de concejales que entiendan nuestro bloque político lo que buscamos a través del mismo es la posibilidad de jerarquizar de darle identidad a un programa de becas deportivas que nos permita generar una política deportiva a largo plazo similar al programa de becas estudiantiles universitarios y carciarias que seguramente a lo largo del tiempo va a sofrir manifestaciones porque los programas hacen que se vayan adecuando a medida de los contextos pertinentes pero si es importante que empecemos a jerarquizar a desintivizar a tal deportista que por alguna razón no está recobrada en ninguna institución deportiva que voluntariamente y que va a ocupar compite en distintas competencias regionales competencias internacionales nacionales o provinciales y que obviamente cualquier viaje a competir en cualquier disciplina deportiva requiere de un aporte económico que deba se enfrentar lo importante es como ya se viene haciendo en el estado municipal porque tenemos conocimiento que se ha ayudado institucionalmente del estado a muchos individuos que por ahí no solicitar con ayuda pero que quede bien plasmado a través de una política deportiva y a través de la evaluación de diferentes actores y con esto darles la posibilidad a los deportistas que puedan tener una ayuda mensual manual que permita hacer una colaboración a esa inversión económica que realiza cada uno de los deportistas como bien se sabe sabemos que hay familias de los reguenses del distrito que hacen bonos construcción que buscan ayudas voluntarias de vecinos y vecinas para que sus hijos puedan desembolverse en una disciplina deportiva entendiendo los beneficios de poder acompañar a estas personas a nuestros jóvenes que tengan la intención de desembolverse deportivamente entendiendo los beneficios no solamente físicos sino también mentales psicológicos sociales y también entender que a medida que nuestros jóvenes trasciendan las fronteras del distrito ya representan a la colonia de una u otra manera pero son los reguenses que van trasciendiendo en cada hora de sus competencias y es importante que el Estado contarlo a la compañera ahora leyendo el proyecto también uno va viendo que hay algunas modificaciones para realizar se puede tener en cuenta como lo hace como lo hace la correspondiente comisión de becas también un trabajador social integre dicha comisión bueno por ahí al pase de comisiones que va a otorgar este proyecto de ganas se le puede incluir y seguramente también con ya los presupuestos en comisión también incluir una partida para este programa es por eso que bueno como dije anteriormente solicitamos más exposición y creo que es algo positivo es algo que nuestro bloque lo pensó para poder desemolverse en una política deportiva a largo plazo y que seguramente con el tiempo como te dije anteriormente va a modificarse porque es necesario que se vaya adecuando al contexto de la realidad social de cada uno de nuestras condiciones y que se va a pasar a la gente y que se va a pasar a la gente y que se va a pasar y que se va a pasar pide la palabra por favor tiene la palabra la presentación gracias bueno tal vez lo conversaba la reunión parlamentaria aceptamos y acompañamos este proyecto empezando a comisión creo que me sorprendió para bien esta solicitud de proyecto que les hemos podido escuchar en este último tiempo en los medios de comunicación siempre hicimos hincapié en la necesidad del acompañamiento económico a las protestas de nuestra localidad y del distrito es fundamental ese acompañamiento para el desarrollo deportivo de nuestros niños y niñas en adelante lo vemos como un buen camino este proyecto sin dudas habrá que trabajar mucho para poder completarlo para eso estaremos trabajando muchísimo y bueno como siempre lo dijimos durante toda la campaña y en el fondo de nuestros principales ejes nosotros también estuvimos en contacto con la provincia para poder ir solicitando iniciando la solicitud de becas a las protestas que en estos momentos están representando a nivel provincial regional e internacional a nuestro distrito se merecen este acompañamiento así que ojalá ojalá podamos llegar a completarlas y bueno felicitar y acompañar a este proyecto que creo que es fundamental para el futuro deportivo de nuestra localidad y de nuestro distrito así que bueno mientras se concreta estamos muy contentos de poder acompañar este proyecto se propone en base a las condiciones de interpretación petición y reglamento salud presupuesto y hacienda cultura y educación esta consideración aprobada aprobada por un alimento punto 423 expediente 0011 barra 22 proyecto de ordenanza creando comisión distrital asesora para bienestar animal tiene la palabra gracias la necesidad de generar un programa inclusivo y participativo que fomenta la contracción masiva la sanidad de los animales y la tendencia responsable de las cotas comentando que gustar animal y considerar que llegar a considerar a los animales un sujeto comprende iniciar un trayecto que implique educar y concientizar a la sociedad que la sanción de la ordenanza número 4129 barra 21 ha procurado generar un pueblo normativo que esté acorde a las nuevas concepciones en voz del bienestar y del equilibrio poblacional animal el cambio cultural y del derecho animal dentro del nuevo paralismo del derecho ambiental requiere la confundencia de los distintos actores involucrados sociedad compartida y un estado consciente e involucrado en políticas que propendan a proteger los animales que el hábito del derecho animal involucre y comprende la interacción de áreas de derecho civil penal y ambiental y administrativo por lo que se requiere un abordaje interdisciplinario que este bloque considera oportuno ampliar el trabajo coordinado para establecer el bienestar animal a través de la convocatoria de integrantes comprometidos dentro de la sociedad con esta situación que los aspectos del bienestar animal se encuentran considerados en la declaración universal de los derechos de los animales aprobados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO y por la Organización de las Naciones Unidas ONU que es necesario generar un espacio pensado para la producción protección y defensa de los derechos de los animales que a través de campañas de discusión y concientización se promueva la educación preventiva contra el mandato animal y la tendencia responsable de los animales domésticos que es importante comenzar a generar acciones pendientes a disminuir la cantidad de animales dentro del área de albergue de animales descatados por la guía pública que por el Torrego ha habido la presencia de voluntarios y voluntarios y proteccionistas que estarían hábitos y hábitos de participar para generar y evitar la tendencia responsable de los animales domésticos que es necesario contar con el asesoramiento específico consenso seguimiento de la nación y la participación de aquellos interesados o enterantes de diferentes sectores involucrados por la temática para establecer medidas que eviten maltratos y sufrimiento de los animales dentro del cultivo y a tales efectos es necesario cumplir a estos sectores representativos en una comisión distrital asesora de bienestar alemán por todo ello los integrantes de bloque unión civil para radical juntos son quienes han conseguido hacer el siguiente proyecto de ordenanza artículo primero crea sede en el ámbito del partido de coronel Torrego la comisión distrital asesora de bienestar alemán artículo segundo la comisión está integrada por él la responsable de la subdirección de la matología o quien en el futuro lo reemplace él la presidente del honorable un integrante de cada grupo político que propone un representante del colegio veterinario del distrito delegados o delegadas subdelegados o subdelegadas de las localidades del distrito un representante de cada grupo distrital o un delegado de instituciones reconocidas por su interés en la defensa y cuidado de las especies animales domésticas determínese que podrá designarse un miembro titular y un miembro suplente pudiendo asistir en caso de existencia de titular los miembros suplentes se desempeñarán como titulares en caso de ausencia de estos artículo tercero determínese que la comisión será recibida por el responsable de la ley de los documentos artículo cuarto apuntese a la comisión a dictar su propio reglamento interno de funcionamiento y está que sea su propia organización institucional de corresponder artículo quinto establezcanse como funciones de la comisión definir metas e impulsar actividades en voz de la identidad animal artículo sexto otorguece a cada integrante de la comisión voz y voto en las decisiones contemplándose la asignación del doble voto de presidencia en caso de espate o las determinaciones artículo séptimo artículo séptimo artículo séptimo que la comisión será convocada a las reuniones por el presidente en la fecha horario y guardia de termino artículo octavo establezcase que todos los miembros de la comisión desempañarán sus cargos en forma adorable artículo noveno fíjase que los alcances de la comisión creada por la presente norma se desarrollarán en el ámbito de las especies animales comprendidas en la ordenanza número 4129 barra artículo décimo determínase que la comisión tendrá como funciones y adicciones a proponer pautas de libertad animal a implementar en el distrito así como dentro del alcalde municipal de animales rescatados de la vida pública b cooperar y brindar apoyo a todas las acciones derivadas de la ejecución de los planes propuestos por la comisión c proponer correcciones a las diferentes normativas que hace alimentar animal d conformará e impulsará acciones pendientes a organizar todas las relaciones de las sociedades y los animales domésticos e instruir alineamientos para desarrollar campañas preventivas y educativas pendientes a eliminar el maltrato cautiverio y abandono de los animales domésticos e aumentar acciones pendientes a impulsar las acciones de animales alojadas en el problema municipal a familias interesadas y responsables g incentiva la aplicación de vacunas y medidas sanitarias que correspondan para alimentar animales de la comunidad h colaborar a las pautas que se fijen para evitar el abandono de animales y su consejo de proliferación artículo decimo primero parece que la comisión podrá mitigar propuestas y despachos únicamente por rayos de la salud y su publicación deberá ser ejecutada y autorizada por el plan presidente artículo decimo segundo de que se sin afecto el artículo perdón los artículos dos tres segundo tercero y séptimo de la violencia número 1339 barra 24 artículo decimo tercero publicación de la orden respectivo de la corresponda de ese rector oficial de la Cielsen sala de bloque 4 de enero de 2022 primeramente omití decirse al presidente que leí un proyecto con modificaciones de todas maneras la intención de este bloque es al igual que con el proyecto anterior poder trabajar las condiciones con la totalidad de los miembros del consejo liberante sobre todo considerando que hoy se va a dar el ingreso al presupuesto municipal y hago también el tema del presupuesto municipal porque como lo fuimos anunciando y lo fuimos trabajando desde este bloque desde este consejo el presupuesto ha ingresado ya en este 2022 por el área de cromatología y la subdirección de cromatología que aprobamos por unanimidad en el año 2021 con su propio presupuesto cuestión que creemos que es muy importante nosotros desde este bloque que hace algunos años nos hemos propuesto poder trabajar realmente de fondo con todas las herramientas legales el tema del equilibrio poblacional hemos tomado un compromiso que nos hemos dado en estas bancas y también a cada uno de los vecinos vecinas que se nos acercan con esta problemática aquellos vecinos que la padecen aquellos vecinos que la sufren pero por su amor y por la dedicación que le dan a los animales por eso es uno de los temas que creo yo ha comprendido realmente la totalidad del distrito y por eso nos ha tomado tiempo por eso que hemos decidido ir haciendo a las otras partes hoy este proyecto de ordenanza ha sido trabajado con el subdirector de cromatología con el doctor Pedro Reta que me dijo en el municipio cargo de esto quien ha demostrado que después de un arductor trabajo realmente los resultados se van dando que a buen compromiso y lo viene desarrollando de desocuparse de todo lo que es gastaciones extenderla en el distrito que fue la ordenanza que hemos mencionado con anterioridad que se acabó el año pasado y nos pareció importante poder trabajar este año y en este presupuesto la otra parte que nosotros habíamos tomado compromiso de trabajar a largo plazo porque no vamos a tener resultados rápidos que es lo que nosotros hoy llamamos regularmente se llaman históricamente carrera municipal primeramente empezar a cambiar esos conceptos dentro del distrito dentro de la sociedad y después poder ir de a poco tendiendo a que eso desaparezca y es mi mano y menor lo que hemos visto que han logrado estos municipios haciendo trabajo como este primero trabajando todo lo que es el equilibrio poblacional y la elaboración de la actividad para todos los que la necesiten y para todos los que tengan que acceder y tienen como forma de fomento a cada una de las familias que tienen sus gatos y sus perros y después ver el tema de lo que es el lugar donde están los vínculos de tránsito los animales donde hay más de 150 perros alopados ahí en donde sabemos que no son las mejores condiciones a pesar de la educación y a pesar de la gente que hoy los cuida y está inca 24 horas con ellos no es el estado ideal no es lo que nosotros pretendemos entonces creemos que este tipo de situaciones y este tipo de temas se cambian solamente si el Estado trabaja más comunalmente con otras personas esto va a tener que ser así y en ese camino vamos y seguimos viendo en este concepto liberante aún después de haber aprobado y de ver los resultados de las administraciones el trabajo que se está haciendo la gente está agregando como decíamos en los considerados de seguir ayudando y de seguir colaborando voluntariamente y es mucha como ya lo hemos dicho en otras sesiones hay muchas personas voluntarias en el Congreso que tienen que cambiar esta realidad entonces realizar la comisión e incluir más formalmente en este trabajo nos parecía la mejor forma queremos empezar este 2022 trabajando en esto comprometiéndonos para esto y es por eso que hemos lanzado este proyecto de ordenanza hoy porque pedimos que se nos acompañe para trabajar con los comisiones nada más señor presidente tiene la palabra que se está por eso sí simplemente para decir que por lo propulsado en la reunión parlamentaria se acordó el paseo con los comisiones como me dijo la fiscal predominante para trabajar en comisiones para su población y bueno ya que creemos que es importante la creación de la comisión de instrucción de hacer la vida en el animal simplemente eso se nos dice la maestra se propone en base a las comisiones de interpretación peticiones de reglamento mental social presupuesto de hacienda cultura y educación esta consideración aprobada punto 4.3 del bloque de concejal de jota frente de todos punto 4.3.1 expediente número 001 barra 22 proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo implemente un programa de reparación y mantenimiento de calles de tierra en el distrito tiene la palabra señor presidente tiene la palabra el consejero por eso bueno con respuesta al expediente 001 barra 22 visto la importante cantidad de calles de tierra existentes en el distrito y teniendo en cuenta reclamos por parte de vecinos de distintos barrios y localidades y considerando que algunas calles de tierra representan un notable deterioro por lo cual la hace en muchos casos difíciles de transitar que esta situación afecta a todos los vecinos en el desarrollo de sus actividades diarias que el estado de las calles generan el diólogo en el parque automotor que transita por muchas arterias que es deber delegable del estado municipal pelar por las condiciones de transitar de los ciudadanos de las distintas arterias que somos conscientes de las múltiples tareas que el desarrollo del área que desarrolla el área real especialmente en época del año por todo ello lo que de consejales mejora frente de todos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero el honorable consejo de elante solicita al departamento ejecutivo que mediante el área que corresponda arbitre los medios para implementar de acuerdo a sus disponibilidades técnicas operativas y económicas un programa integral de reparación y mantenimiento de calles de tierras en el distrito de Montorrejo que contente niveles descubrimiento tocado forma de comunidad etc. a los efectos de lograr una solución efectiva y perdurable en el tiempo artículo segundo de forma sala de bloque 0.4 de enero de 2022 bueno señor presidente es un proyecto fundamentalmente abocado a lo que es el ingeniero humano ya que se ha observado y se observan el deterioro por el paso del tiempo de distintas calles de tierra no solamente la ciudad cabecera también de localidades del perdido y la localidad del ambiente entonces vemos que es muy conveniente que el estado municipal trate de abocarse a preparar mantener a rellenar con tierra esas distintas arterias calles de tierra que no están en buenas condiciones sabiendo que también se está ejecutando y se debe ejecutar asfalto también como dije anteriormente tanto en la ciudad cabecera como en el perdido pero creo que creemos que es muy importante que esas calles de tierra que no están conectados estén conectados fundamentalmente que afecta a la transatividad vehicular y también peatonal y los vecinos que viven también en esas zonas anedarias en la calle de tierra no solo afecta a los vecinos y vecinas que viven ahí sino también a los servicios de seguridad como pueden ser los movimientos policiales pueden ser bomberos también las ambulancias que transitan y necesitan que esas calles de tierra estén con las condiciones simplemente espero que el bloque de oficialismo acompañe a este proyecto de absolución porque creo que es importante fundamentalmente para el bienestar de los vecinos y vecinos de nuestro distrito nada más me interesa pido de abogado señor presidente tiene la palabra el consejero de la ciudad si para ministrar estamos de acuerdo con el puesto por el consejero propinante la importancia del mantenimiento de las calles de tierra con todo lo que implica no solo por la vecina sino también por la seguridad por la seguridad por la salud pero cuando uno habla de calles de tierra también recordar que el distrito de Coronel Moreo es uno de los más extensos de la provincia de Buenos Aires tiene además de siete localidades con calles de tierra para mantener además tiene dos mil quinientos kilómetros de caminos de tierra lo cual realmente es una tarea compleja es una tarea que abarca mucho maquinaria personal una tarea que hace el municipio se viene ocupando con una dirección que realmente yo creo que funciona y funciona muy bien a cargo del señor Rafa la persona responsable y seria que en el llamado del vecino se hace presente a la realidad y se ocupa de la resolución de los problemas así que nosotros planteamos de este bloque base a la comisión porque nos gustaría escuchar la boca de cuál es el trabajo que se está haciendo nosotros tenemos conocimiento de alguna tarea se están apartando cuadras en torreos se apartaron se apartaron en el perdido en el oriente se está haciendo se está firmando un convenio con la dirección hidráulica provincial para hacer una importante obra de estudio de suelos de planimetría de escribe de descubrimiento de las aguas en la ciudad de Marisol o sea que se está haciendo el trabajo pero evidentemente siempre algo para mejorar así que bueno planteamos el pase a la comisión para poder conversar con el director del área y poder tener mejor conocimiento de los temas bien creo que de todos se está con el pase a la comisión por lo supuesto por lo supuesto que se propone el pase a comisiones la interpretación de la comisión y el reglamento presupuesto de hacienda obras y servicios públicos esta consideración aprobada aprobada por unanimidad punto 432 expediente número 0002 barra 22 proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo diseñe y del INE la traza de una plaza con juegos en par tiene la palabra la consejera gracias el bloque de concejales que pota frente de portos la solicitud de vecinos y vecinas de la localidad de Faro manifestando la necesidad de una plaza con juegos para niños y niñas y considerando que como se sabe en la localidad de Faro se han instalado varias familias con jóvenes integrantes de pequeños hijos y niñas que han manifestado la necesidad de la existencia de un espacio público con juegos donde los niños y niñas puedan desarrollar actividades infantiles que se vería con mucho agrado es llevar adelante el diseño y trazar de una plaza con juegos para los más pequeños por todo ello el bloque de concejal espejó de la frente de todos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo 1 solicitar al departamento ejecutivo que mediante el área que corresponda analice la posibilidad de diseñar y trazar una plaza con juegos para niños y niñas en la localidad de Faro artículo 2 de forma sala de corte que tiene un 4 de 2021 señor presidente este es un proyecto que es la solicitud de los vecinos y vecinas de Faro tal como lo decía considerando se han instalado jóvenes y familias que tienen niños y niñas pequeñas y vemos la necesidad de que haya una placita con juegos por eso es que vemos oportuno este proyecto de resolución y solicitamos su acompañamiento nada más señor presidente ¿está en consideración? aprobado aprobado por un alimento punto 433 expediente número 0003-22 proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo gestión en las empresas de servicios en reclamamiento de costes y cableales señor presidente tiene la palabra tiene la palabra la consejera gracias bloque de consejera y pejota gente de todos visto la permanente inseguridad que generan las costes de empresas proveedoras de servicios por riesgo de caída y considerando cotidianamente se reciben inquietudes de personas preocupadas por la presencia de costes que evidencia en deterioro y en casos peligros de desplomio que resulta necesario evitar mismos la seguridad de vecinas y vecinos como así también de bienes materiales que ante la emergencia resulta engorroso paga a los y las vecinas de saber a quien va a ocurrir para realizar el reclamo ya que esas postes muchas veces comparten prestaciones de más de un servicio como por ejemplo electricidad internet y cable que es competencia del municipio velar por la seguridad de los y las doblegueses implementando medidas de prevención de accidentes por todo ello el bloque de consejera y del PJ frente de todos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar a las empresas prestadoras de servicios que realicen el relevamiento de postes y cableales artículo segundo solicitar de alguna manera se analice la posibilidad de sellar postes y identificar una empresa a la cual recurrir ante necesidad de reclamo artículo tercero de forma sala del bloque 4 de mayo de 2012 señor presidente bueno como mencionado hemos tenido para especies reiteradas oportunidades ya los vecinos que nos hacen mención de esto inclusive en el último episodio de tormenta en el mundo en el mundo una casa sufrió un inconveniente por caída de unos de sus postes y también entendemos como necesario que esos postes tengan identificación y un producto sellado con la empresa a la que corresponde para facilitar a los vecinos comunicarse ante cualquier inconveniente que se presente por ello que presentamos un proyecto de resolución y pedimos un nuevo comento gracias señor presidente esta consideración aprobado aprobado por una limita punto 434 expediente número 0004 barra 22 proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo analice colocaciones de producto de velocidad frente a la escuela en la parís pido la palabra señor presidente tiene la palabra el presidente alberto gracias señor presidente yo voy a consultar les explicó la gente de todos que es el centro de vecinos de la localidad de la provincia respecto de experimentar medidas de selectividad por el acceso de velocidad vehicular y considerando que el tránsito en la institución escolar de la localidad de la provincia se desarrolla con velocidades de seguridad de la provincia que vecina del sector la administrativa la necesidad de colocación de una normada y otro reductor de velocidad de efectos de que no hay en la marcha que les explican por el chanterio que corresponde a este ordenador de la provincia para garantizar la seguridad de todos los de tantas por todo ello creo que el consejero de la cuota frente a todos solamente en consideración que siempre el proyecto de resolución artículo primero solicitar a los programas productivos los medios reales y correspondas analicen la posibilidad de colocar una normada o reductor de velocidad u otras medidas preventivas frente a la autoridad mayor seguridad frente a la institución y tocar de la localidad de la provincia artículo segundo bueno señor presidente como bien lo dice el proyecto es un periodo de vecinos y principalmente en estas épocas de resecha es donde los vecinos hicieron también que había mayor sensibilidad sobre todo con los camiones con una carga que lleva la resecha así que bueno nos parece muy oportuno en el medio de los vecinos y es por eso que pedimos que pudiera la resolución gracias pido la palabra señor presidente tiene la palabra de la presentación para la idea bueno señor presidente la decisión en este bloque pasaban a comisión en este proyecto de resolución donde se tiene la intención de poder convocar al director real y correspondiente señor Garrafa a través de que maría también su habilidad y solicitar y también tomar conocimiento acerca de todas las obras que han proyectado en el presupuesto realmente en el dios consideramos señor presidente también que es necesario hacer un estudio acerca del tránsito del agua para ver si se adopta por un balén o por un alumado la intención de este bloque señor presidente es el arco que están con todas las oficinas justamente consideramos que es una medida que se debe llevar a cabo pero que también es necesario hacer un estudio un poco más exhaustivo es todo señor presidente invito al bloque de cuota frente de todos estará de acuerdo con el base de comisiones bien por analizar el labor parlamentario se propone el base de comisiones de interpretación petición y reglamento presupuesto de incienda obras y servicios públicos esta consideración aprobada por unanimidad punto 435 expediente 0005 barra 21 proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo implemente la recolección de residuos diaria y limpieza desinfección de contenidores pido la palabra señor presidente tiene la palabra la consejera gracias lo que de consejera es la respuesta de todos visto que corresponde al departamento de generativo las cuestiones atinentes a la higiene y salud en sitios públicos lugares de acceso público y batidos y considerando que se ve con preocupación la existencia de residuos en la vía pública durante varios días ocasionando colores sumamente desagradables y contaminantes que se considera necesario que la recolección de residuos se efectúe diariamente evitando así la acumulación de desechos con sus habilidades consecuencias ambientales que resulta necesario a su vez que los contenedores de basura existentes en algunos sectores de la ciudad sean desocupados totalmente e higienizados a fin de evitar los malos olores por su descomposición que se ven incrementados con las temperaturas estivales por todo ello el bloque de consejales que jota frente de todos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo 1 solicitar al departamento ejecutivo que mediante el área que corresponda admite los medios necesarios a efectos que la recolección de residuos se efectúe de forma diaria solicitar a su vez que los contenedores de basura sean desocupados en su totalidad e higienizados a fin de evitar la contaminación y malos olores que la acumulación de basura y su descomposición ocasiona artículo 2 de forma sala de bloque y de los 4 de los 22 señor presidente esta es una inquietud muy recurrente de nuestros vecinos y vecinas que bueno padece y padecemos la acumulación de residuos en la vía pública creemos una necesidad de que la recolección se realice de forma diaria por alguna razón en un momento se dispuso que sea de manera alternada pero observamos que especialmente ahora en este tiempo estival es sumamente perjudicial que sea de forma alternada y los residuos permanecen tiempo afuera de las viviendas ya que los vecinos y las vecinas los sacan de manera regular todos los días entonces permanecen por lo menos un día están fuera también hemos recibido las inquietudes y los reclamos especialmente vecinos de barriere dependencia de mercantil 1 y 2 en donde hay contenedores que no son desocupados en su totalidad por los recolectores quedando en su interior residuos durante mucho tiempo de los cuales el olor contaminante es la verdad que es muy importante y sumamente molesto por eso es que solicitamos que también los contenedores sean desocupados bueno de manera permanente y también higienizados y desocupados en su totalidad mayormente porque al quedar residuo por supuesto que con estas temperaturas se hace notorio y es altamente contaminante en reunión en reunión de la guardia parlamentaria acordamos que pase a comisión a los efectos de bueno solicitar que el director de la área concurra a nuestra sala y podamos consensuar o por ahí aplicar medios más rápidos para que este problema se solucione contra el tema se propone que pase a comisiones de interpretación que se ve el reglamento en el estar social obra y servicios públicos esta consideración aprobada con unanimidad punto 436 expediente número 0006-22 proyecto de resolución solicite al departamento ejecutivo arbitre los medios para que el rey del autocamping en Malzor se limpie y de maleza tiene la palabra el señor presidente tiene la palabra el señor presidente gracias señor presidente aviso a la secretaría que voy a leer con las notificaciones lo que consta es que no está frente a todos visto en constancia del desarrollo descubrimos en nuestro distrito especialmente en el llame de Malzor que en la calle Tucumán sin mundo del panierio se encuentra el denominado autocamping de Malzor que se trata de 16 hectáreas totalmente abogadas que allí también se observan en unos comportamientos con forma de toneles que se otorgan en el medirero que se abrió el primer ante justicia en el medio ya que el poste de los patos reflejó alrededor de las toneles y en sus inmediaciones no realizándolo en toda la extensión constituyendo un polio de incendio todavía que se trata de un cambio por todo ello provoque el concepto de que cuota frente a todos en esta conciliación el siguiente proyecto de la construcción artículo 1º solicitar al departamento ejecutivo que ante el área de la economía y el mismo estado para que la totalidad de la atención correspondiente del autocamping de Malzor y la totalidad de los lotes de la villa se mantenga en la tipia de la lista del patisaje artículo 2º de forma bueno señor presidente sobre todo queremos que se vea como una buena imagen en nuestra villa barriaria para cuando un turista entre y besos pastizales eso tiene un aspecto en lo que se refiere a la villa como también en otros terrenos no solamente en el autocamping y también el peligro el peligro que eso nos lleva es el peligro que hemos tenido que hemos surgido algunos incendios en tiempo barral así que bueno es por eso que podemos introducir de la resolución esta consideración aprobada aprobada con unanimidad 7 para 22 minuta de comunicación solicitar informe al departamento ejecutivo referido a desagües cubiales en la ciudad de coronel Dorrego señor presidente que me encantaba tiene la palabra a la chica gracias bloque consejales que vota frente de todos visto la necesidad de contar con la información actualizada para conocer el estado de las obras de desagües cubiales en la ciudad de coronel Dorrego y considerando que ante la menor precipitación se evidencia gran acumulación de agua en los mayos que se negan Calle Arda y sectores de la calle Eléctrica España Belgrano Maciel entre otras que resulta necesario abordar las problemáticas desde las especificidades técnicas pero sobre todo desde el correcto funcionamiento del servicio que no se encuentran con información precisa si todas las obras proyectadas para desagües se han culminado o por el contrario quedan algunas de ellas pendientes de realización por todo ello el bloque principal de los pecos de frente de todos somete a consideración la siguiente minuta de comunicación artículo primero solicita al tratamiento ejecutivo que por medio de las correspondientes que corresponde informe el detalle sobre el actual funcionamiento de las obras de desagüe en la ciudad cabecera del partido de Correo de Correo cuáles son las zonas pendientes y si las subieran para mejorar el desplazamiento de agua que las partes expuestas en el desorden cuáles son las dificultades para la resolución de dicha problemática artículo segundo de forma sala de bloque 4 de enero de 2019 señor presidente entendemos que hay una problemática porque cada vez que hay reciclaciones muchas de nuestras calles quedan abrigadas imposibilitando su circulación y trayendo problemáticas a los vecinos en el episodio de lluvia sucedió lo mismo con varios vecinos que nos han planteado este inconveniente por ello que bueno que es activar esta información y para estar en el conocimiento de la situación de los desagües de nuestra ciudad cabecera muchas gracias quiero dar la palabra señor presidente tiene la palabra de la secretaria de la tele gracias si es bueno para manifestar que de este bloque vamos a acompañar en esta minuta de comunicación consideramos que la información está y que es importante que todo el cuerpo la conozca decir también que parte de lo que se está planteando acá bueno de este bloque de este consejo hemos hecho un pedido aparte de solución de esta problemática hemos hecho un pedido hace poco a través de una de una resolución a la dirección de hidráulica y a la dirección de edad provincial porque parte de la solución de esta problemática comienza en una obra que habría que hacer sobre la ruta 72 que permitiría que las aguas que vienen descendiendo desde la zona del zorro o campos atraviesen por debajo o no hay catalillado o no hay catalillado a la ruta 72 y de esa manera con un carácter de guarda que es paralelo a la circunfaración iría a apagar lentamente a el arroyo de las montazas en este pedido en la dirección de hidráulica lo que se necesita hacer es extender ese canal que va desde la circunfaración hacia el arroyo de las montazas pero como hay una plancha de piedra mora se va a dar una margaria especial que en principio no la tiene un martillo neumático para que ofrecen esa plancha de piedra y bueno se están tratando con la provincia para ver si se puede acceder a algún convenio para alquilar dicha maquinaria y eso generaría parte o gran parte de alivio para no permitir que mucha agua de la pobreza de la ciudad ya podría ser derivada hacia el arroyo de las montazas y después también decir que desde la época del 60 aproximadamente el municipio de Guadalco luego tiene firmado hay hecho un estudio para el clinaje de las aguas que pasa dentro de lo que es la ciudad tercera es el plan maestro de la oposición de aguas tiene como principal como trocar una colectora que va desde desde la calle Gregorio Juárez hasta la salida de la avenida Fuertes hasta la calle Carlos Carreira Intendente Reyes en el año 2016 completó esta obra originalmente desde la calle Carlos Guardero desde la salida a la calle de Penica y con el fondo de infraestructura 2016 se hizo la obra lo que todos recordamos que fue desde la calle de México hasta la calle Gregorio Juárez una obra millonaria hecha por el fondo de infraestructura que completó el tramo de este plan maestro pero que no dio final no se finalizó o sea ahora faltaría completar las calles transversales como por ejemplo la calle Presidente Perón la calle España la calle del Grano transversales que también llegaría cañería pocas de tormentas y cañería con toda la agua con ingresas hacia la cabecera del sector norte fluya a través de estas transversales para desabotar la vida fuerte es decir Tomás Cruz hacia el rollo de la montaza esto entre digamos algunas otras pero bueno nosotros vamos a acompañar nos parece que la información está son obras millonarias por eso le ha costado tanto llevarlo hacia adelante que no no es sencillo porque no solamente las calles sino también la policía del afarto volver a regalar hacerlo esta tormenta en fin ahora una importancia pero bueno estamos de acuerdo con el pedido y por eso lo vamos a acompañar esta consideración aprobado aprobado por unanimidad punto 438 expediente número 0008 barra 22 proyecto de resolución solicita a la cooperativa eléctrica coronel de rego analiza arreglar mediante de pago de marizona tiene la palabra señor presidente tiene la palabra que se paga el tono gracias señor presidente aviso a su invitación que voy a pedir las publicaciones no voy a consultar en cuanto a gente de todos. Bien, el servicio eléctrico en la comunidad de Maizol es inventado por la computadora eléctrica del componento negro, por lo que consideran que el pago de estos servicios se debe practicar con problemas de instalaciones en la computadora del componento negro mediante transferencias bancarias. Que varios vecinos y vecinas residentes en la villa y dependientes que tienen propiedad de calle para vacacionar, van a manifestar la necesidad de que se pueda donar en alguno de los comercios que tienen una modalidad de todo el pago electrónico. Casi mínimo sería conveniente que dicho servicio pueda ser abonado en la delegación municipal, en la delegación municipal, por quienes viven de manera permanente en la villa y eléctrica. Por todo ello, por el bloque concejable de los otros, entre todos en esta consideración, el siguiente proyecto de reconstrucción. Activo primero, solicitar la contrativa eléctrica del gubernamento de Rigo, analice la posibilidad de activar los medios de pago de servicio eléctrico de la villa de Maizol. Bueno, señor Presidente, que todos tengan una mayor posibilidad de lo que buscamos con esto. Para muchos es difícil hacer una transferencia, porque para otros les puede ser más fácil o sencillo, pero no todos lo pueden hacer. Y sobre todo, gente mayor que vive en aquella Argentina de Maizol, porque se necesita por ahí tener servicios de internet para poder acceder, se necesita también transporta bancaria. Así que, creemos con muy buen agrado de que pueda haber la primera parte. Gracias, señor Vicente. Gracias. Gracias.